¡Ey! ¡Qué pach! Aquí en otro vídeo reacción, gente. Que ya volvió, que ya volvió. Salió el tráiler de su supuesto nuevo álbum que creo que se llamaba Serotonina, ¿no? Y este es el primer single de ese álbum. Se llama Eclipse. Si habéis visto el tráiler, bueno, muy buen tráiler, muy bonito. Y al final salía una canción que ojalá sea parte de esta canción. Me gusta mucho porque sonaba muy bien. Pero vamos, que en el resumen, en el vídeo este del tráiler, del álbum, que hablaba de que, bueno, de que lo ha pasado mal, con la depresión, si lo recuerdo mal, y que estuvo a punto de dejar la música y tal, y que ahora ha vuelto con más fuerzas, así que me alegro de verdad. Las enfermedades metales son una mierda y poder superarlas es lo mejor que hay en este mundo. Así que, gente, vamos a darle con Kea. Kea, mi niño, cuando tú quieras. Bueno, cuando yo quiera, cuando le da el play. Imagino que este vídeo tendrá un montón de cosas que ojalá explique Kea. Esto seguro que tiene que ver con algo como que él estaba en la oscuridad y que lo veía todo de esta manera y que no era el mismo, ¿sabes? Seguro, ojalá ojalá un, ¿cómo se llama? Un... Behind the scenes, un BTS. Pero el BTS de Behind the scenes, no de los otros, que cantan y dicen... No me acuerdo, no verá. ¿De qué me suena a mí esta habitación? ¿De qué me suena a mí esta habitación? Uy, se ha ido, perdón. No, perdón, no puedo hacer nada. Va a ser una canción lentita. No me lo puedo creer. Yo digo que esto es rock. Va a ser una especie de plana. Va a romper en plana. ¿Cuánto va? ¿Cuánto va que esto rompe en plana? Empieza... Y yo esperaba un eclipse. Me lo estoy reinventando. ¿De qué sirve el tiempo? El reloj está girando como en un loop. El tiempo es una construcción social. No existe el tiempo. No existe nada. Y en mi corazón un iglú. Frío como el hielo. Frío. Me gusta mucho porque... Porque esta guitarra acústica me recuerda mucho a Woz. Literalmente. Ojalá haga un remix con Woz. No parece que vaya a ser rock, ¿eh? Me lo he jugado bastante. Pero... Ah, suena mucho a Woz. Me gusta, me gusta, me gusta. Tiene ese toquecito particular de Woz. Otra vez ha ido. Algún viejo me dijo... Básicamente que esto es la vida. ¿Sabes? Es que la vida... La vida a veces es pasarlo mal y... Y pasar esas dificultades, supongo. Y de qué eso se trata la vida. Ah, uff. Está jodido, ¿eh? Está jodido. Esto lo ha escrito jodido el que ha... Desde que te fuiste, ¿quién? El antiguo que afeliz... Tiene que ser eso, ¿no? El antiguo que afeliz, el yo anterior. Porque no crees que se está hablando la novia. Chegué con la novia, ¿no? Ya no está. ¿Lo acordé con la novia? No, no. Que hacía muy buena pareja. Ay, Kea, no. Ay, no, que me pongo triste, Kea. No. Estás hablando contigo, ¿no? Que alguien me lo diga en los comentarios, porfa. No me importa nada que todo el álbum sea así, te lo juro. O sea, como saque un álbum enteramente full desde el corazón, este puede ser uno de los mejores álbumes. De verdad. Que vete alguna así movidita en plan, rollo, lo supere o algo así. O es que no sé si lo he superado todavía. No lo sé. Me pregunto al sol, ¿dónde sale hoy? Hace tiempo que no lo veo. Me pregunto yo, ¿quién soy? Hace tiempo que no me veo. ¿Quién es el rey? Uh, ¿qué os he dicho? No es plana, no es plana, pero entiéndeme. No es plana, pero entiéndeme. Suena cabrón. Me gusta, me gusta. Como diría Chentiras, cabrón. Suena bien cabrón. Oh, qué bien suena. Cómo me recuerda a South 41 y a mi época de los 16, 17 años, escuchando estas cosas. Oh, qué bien le queda esto a Kea. Kea, álbum conjunto con Seven Cain. Te lo digo ya, te lo estoy diciendo ahora, te lo estoy pidiendo. Me estoy arrodillando para que ocurra, me estoy arrodillando para que pase. Te lo estoy pidiendo desde el corazón, desde la ignorancia, desde la... No sé qué vas a decir. Qué bonito queda esto. Lo mejor de estos temas, que en directo esto va a sonar igual. Va a sonar igual. Y no lo vamos a gozar de lujo. Y que ya no sé si viene a España. Creo que no vienen a festivales. Una pena. Una pena porque quiero verlo en directo. Y creo que a conciertos individuales tampoco. Tío, no fui al de Emilia. Iba a ir al de Emilia, os lo prometo, pero al final no pude. Ay, ojalá haber ido al de Emilia. ¿Ves? Aquí se ve como la dualidad. En plan, este es el IKEA que se le quemaba todo, que estaba... Que no podía hacer nada. Y este a lo mejor es el IKEA que ya lo ve todo desde una perspectiva más futura. Y puede ver en el espejo como antes se le estaba literalmente consumiendo la vida. Bueno, a ver, entiéndeme, esto es el porro que me hago yo. A lo mejor no, dice que a que va, me hacía gracia que en el espejo se quemara todo. Che, eh, Luv, no te andes haciendo porro. Yo digo, vale, me callo. Pero no, es normalmente estos temas. Visualmente, con los vídeos, tienen un millón de significados. Y lo puedes interpretar de muchas maneras, pero bueno, hasta que uno diga qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que... Pues esa es mi interpretación. ¿Qué opináis vosotros? Dejadme vuestra interpretación, a ver qué mierda sacáis. Na, 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 na... 27.4 el álbum. ¡De puta madre! Eh, habéis visto que ha empezado el vídeo así, con el tío en la cama, y se le ha puesto el ojo así. Así que supongo que esto será como una especie de procedimiento en el que va a pasar por todo el álbum. Se le encenderá el ojo y revivirá todos los vídeos, supongo. Así que supongo que eso será como un viaje que nos lo está contando a través de esta parte, de este proceso que está ahí en la oscuridad. Me mola, bonito, buen concepto. Si es que si las cosas se hacen desde el corazón, se ve que salen estas cositas. Muy bonito, gente. Me ha gustado la canción. ¿Qué os ha parecido a vosotros? Comentarios, le palo a grimo. Suscríbanse si le apetece. Si le apetece, si no le apetece. Bueno, pasa nada, aquí estoy yo dando el contenido. Gente, me palo a grimo, suscríbanse. Me estoy mirando a mí mismo, eh. No os miro ahí porque me estoy mirando ahí, mira. Mira qué bien. Bueno, me tengo que aficitar un poco. Gente, me siguen en Twitter, Instagram, Twitch. Y nos vemos en la siguiente reacción. Quédate, queremos. Besito, hasta luego. Bye, bye.